Música Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias al equipo de TIGA por el fantástico trabajo que estáis haciendo en la organización de este evento. Quiero un aplauso porque es alucinante. Tanta gente que esté saliendo todo tan bien. Y gracias a todos vosotros por creer que tengo algo que decir, que tengo algo que aportaros y espero de corazón que los próximos 45 minutos que vamos a pasar juntos pues os sirvan para algo. Desde luego que a mí me hace muy feliz me pone la piel de gallina ver a tanta gente creer que tengo algo que contar. Bueno, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de diseño estratégico, hablar de innovación desde el punto de vista que yo tengo de todo esto. Al final, pues, bueno, me presento brevemente para quien no me conozca. Yo soy Alicia y llevo 15 años dedicándome al mundo de la consultoría de innovación, al mundo del diseño de servicios y de diseño estratégico. Y como bien acaban de comentar, pues este año he comenzado una nueva aventura apasionante que es ser socia y responsable del área de diseño estratégico de innovación en una compañía que se llama Yakala que se dedica a ayudar a empresas, a desarrollar, diseñar y establecer toda la tecnología, el producto alrededor de sus negocios digitales. Somos 300 personas en toda España y en Portugal. Y bueno, pues a mí me toca la misión de incorporar al mundo del dato, al mundo de la tecnología, al diseño y desarrollo del producto, pues una reflexión un poquito más estratégica, más holística, que ayude tanto a los equipos internos de Yakala como a los clientes a los cuales nos dirigimos a pensar un poquito más allá del OKR, un poquito más allá del producto, un poquito más allá de la optimización constante del micromomento y de la conversión. Y de eso va un poco de lo que vamos a hablar hoy, de entender que nuestro trabajo, pues como diseñadores o como desarrolladores de producto digital, pues puede ser mucho más amplio y debe ser mucho más amplio y más holístico. Traigo reflexiones, que estoy segura que muchos de los que estáis aquí ya tenéis o habéis tenido en vuestras compañías. Traigo reflexiones que quizá son un poco provocativas, porque de alguna manera son críticas, críticas para nosotros. Pensad que yo no me dedico al producto digital y tengo la oportunidad de ver desde fuera muchas cosas que a lo mejor vosotras y vosotros estáis viviendo en vuestra piel. Y eso me hace tener una visión, digamos, a veces diferente de cómo estamos desarrollando el mundo de los negocios digitales. Así que espero daros un espacio para la reflexión, espero daros un espacio para que debatamos y conversemos. He preparado una charla que dura menos de lo previsto, entre otras cosas porque me gustaría mucho tener la oportunidad al finalizar mi exposición que hablemos, comentemos y que me deis también vuestro punto de vista respecto a todas las cosas de las que vamos a hablar hoy aquí. Lo primero que necesito para poder introduciros en el mundo del diseño estratégico desde el lugar en el que yo trabajo es un ejercicio de definición, porque muchas veces utilizamos palabras, pero cada uno de nosotros le atribuimos un significado diferente. Y es muy importante cuando estamos hablando de diseño y cuando estamos hablando de innovación, que lleguemos a acuerdos sobre qué significados damos a las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje. Al final las palabras son acuerdos y tenemos que entender muy bien qué quiero decir cuando digo algo. Para mí el diseño estratégico como definición tiene un punto de partida muy importante, muy, muy, muy importante. Y es que antes de pensar en qué es el diseño estratégico, de lo que tengo que hablar es de innovación. Vengo de un lugar, digamos a nivel profesional, en el que estos dos ámbitos han estado directamente unidos. De hecho, los primeros trabajos que tuve en mi vida fueron desarrollar consultoría de innovación y desarrollar consultoría de metodología de innovación. Es uno de los campos en los que he podido dedicar muchas horas de vuelo. Y lo primero que necesito transmitir es cuál es el concepto desde el que yo parto a la hora de desarrollar innovación. Quizá suena un poco académico, quizá suena un poco teórico, pero una de las cosas que suele echar en falta en este tipo de contextos y en este tipo de disciplinas es la profundidad conceptual y académica sobre la que luego desarrollamos nuestro trabajo. La innovación, desde mi punto de vista, es un proceso a través del cual hacemos tangible una propuesta de valor. El concepto de propuesta de valor daría no solo para 45 minutos de charla, sino para un mes y medio de trabajo. Porque es una cosa de la que todo el mundo habla, todos queremos hablar de innovación, todos entregamos valor, pero si de verdad tenemos que definir exactamente qué es valor para alguien, nos solemos quedar en blanco. Para mí, tangibilizar una propuesta de valor es hacer algo para alguien y ese alguien es capaz de tangibilizarlo a través de sus cinco sentidos. Es decir, el concepto de tangibilización es yo percibo el mundo por aquello que veo, por aquello que toco, por aquello que olfateo, por aquello que escucho y por aquello que siento. Si esos elementos no están, digamos, a la hora de entregar valor, yo no estoy haciendo tangible mi propuesta de valor y, por tanto, no le estoy dando excusas a un cliente para querer pagar por mi producto o mi servicio. Y esto es un tema importante, la tangibilización, porque llenamos los Customer Journeys de experiencia de cliente, los llenamos de artefactos, los llenamos de elementos, pero luego no somos capaces de realmente tangibilizar por qué alguien está dispuesto a elegirme a mí en comparación a otro. La innovación es ese proceso a través del cual se hace tangible una propuesta de valor a través de productos, a través de servicios y, señoras y señores, también existe el mundo offline. ¿Cuántos de las personas que estáis aquí trabajáis en desarrollo o en diseño o en empresas que realizan o entregan productos o servicios físicos? ¡Anda! ¡Pero si existimos! ¡Qué bien! A través de productos y servicios, soluciones, entregamos propuestas de valor que se perciben como diferentes por parte de la gente. El concepto de innovación siempre tiene asociado esto de oye, hay algo distinto en lo que me están dando, hay algo diferente que a mí me hace percibir, no sé si es muy, muy, muy innovador o no, pero es diferente. Y aquí viene la clave del asunto. Eso que yo entrego, que se percibe como diferente por parte de la gente, a la hora de fabricarlo, a la hora de estructurarlo, a la hora de desarrollarlo, he tenido que hacer algo diferente en cocinas para poder entregar algo diferente. Si tú vas a un restaurante y te cocinas y pides un plato, no, es que la tortilla deconstruida de patata, no sé qué, oye, algo en cocinas han hecho diferente con esa tortilla de patata para que cuando te lo sirven en el plato, tú percibas que es diferente, ¿me seguís? Bien, ese algo diferente en cocinas hemos hecho, en el mundo del diseño estratégico significa que algo en nuestro modelo de negocio ha tenido que cambiar, algo en nuestra operativa, ya sean nuestros partnerships, stakeholders, ya sean nuestro modelo de actividades clave, ya sean nuestros recursos clave o ya sean en el procedimiento de costes que utilizamos en la compañía, hay algo diferente en nuestro modelo de negocio que ha tenido que ajustarse para que nosotros seamos capaces de construir esa propuesta de valor que entregamos y que alguien percibe como diferente. Por tanto, la innovación es tangibilización, la innovación tiene que ver con la propuesta de valor y la innovación, desde luego, sin dudarlo, tiene también una relación con el modelo de negocio de las compañías. ¿Vale? Hasta aquí, más o menos, se entiende, ¿sí? Vale. Si esto es innovación, ¿qué es el diseño estratégico? El diseño estratégico es ese lugar en el que aplicamos y desarrollamos métodos, procesos, herramientas, técnicas, construimos todos esos elementos que nos permiten llevar a cabo los procesos de innovación sin perder de vista la triada, el santo trial de las metodologías Human-Centered Design, la deseabilidad de las cosas que hacemos, la factibilidad operativa de las cosas que hacemos, la viabilidad económica de los elementos que desarrollamos. Deseabilidad, viabilidad y factibilidad siempre son los tres elementos con los que estamos jugando constantemente para decidir cómo desarrollar valor, cómo entregar valor a nuestros clientes. Por tanto, en el diseño estratégico es ese marco de trabajo, es ese lugar en el que somos capaces de combinar tecnología, combinar negocio, combinar diseño y todo eso tiene un objetivo común. Hacer cosas que tengan sentido para la gente. Hacer cosas que tengan sentido para la gente y no solo para los resultados económicos de la compañía en la que trabajamos. ¿Vale? ¿Para qué esto si todos los que estamos aquí ya nos dedicamos a eso? Es que nosotros en el desarrollo del producto y tal, a todo esto que me está contando Alicia de alguna manera, pues yo ya lo soy, ¿no? Porque tenemos que hablar de diseño estratégico si en las compañías ya está instalado en el día a día, por así decirlo, el diseño, sobre todo si estamos hablando de organizaciones que se dedican a los sectores empresariales digitales, si estamos hablando de negocio digital. Bueno, pues porque tenemos que incorporar una visión más holística a esto del desarrollo de productos y servicios que desarrollamos en las compañías. Y esto tiene que ver con un concepto que estoy segura que muchos de los que estáis aquí a lo mejor es familiar, que es la gestión del portfolio de innovación dentro de las organizaciones. Es decir, cuando tú llegas a una compañía y vas a establecer, bueno, vas a aportarle valor a través del diseño estratégico, esto no es solamente una cuestión de pensar en cuáles son los productos que tiene, en cuáles son los servicios que está desarrollando y en cómo puedes mejorar o no esa experiencia de cliente de las cosas que se están realizando. Es que tú al final lo que quieres es tener una conversación con tu cliente en la que digas, bueno, vamos a entender realmente cómo estás gestionando la innovación dentro de tu organización. La gestión de la innovación es un concepto bastante amplio, igual nos podría dar para muchas horas de conversación y de debate, pero fundamentalmente tiene dos conceptos importantes. El primero de ellos es que cuando tú quieres que una compañía pase del punto A al punto B, ya sea por un proceso de transformación, ya sea por un proceso de crecimiento, ya sea porque queremos hacer cosas muy, 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 muy nuevas o más o menos normales, pero que nos permitan mejoras incrementales de lo que vamos haciendo, puedes seguir dos caminos, dos ritmos de traslado diferentes. Hay uno de ellos que se denomina la explotación de mercados presentes, que es este que veis por aquí, que es yo tengo una serie de productos y de servicios en el mercado y lo que hago son mejoras incrementales que me permiten ir desarrollando estos productos para maximizar los resultados de negocio de esto que ya se está realizando. Explotación de mercado presente. Las lógicas que seguimos para desarrollar las iniciativas, los productos que están dentro de la explotación del mercado presente, normalmente son lógicas de negocio que tienen que ver con la testeo, validaciones, mejoras incrementales, plazos muy cortoplacistas a la hora del desarrollo de esos productos o servicios y claro, cuando estamos aquí y cuando todos nuestros equipos están aquí, todos nos quejamos de que es que solo miramos a menos de 15 días, a menos de un mes vista, a menos de dos vistas, esto es muy cortoplacista, es que esto a mí no me gusta y yo me quiero cambiar de empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final las organizaciones, el mundo en el que vivimos, necesita, quiere, desea, resultados en el corto plazo. Resultados en el corto plazo. Y cuando intentamos estirar el chicle del presupuesto, oye, ¿qué os parece si de todo el presupuesto que tenemos? Le dedicamos algo a la exploración y tal. Uy, el discovery. Uy, sí, el discovery, pero aquí. Aquí. Pero es que a lo mejor el año que viene puede pasar cosas. No. Discovery aquí. Explotación de mercado presente. El diseño estratégico lo que invita, lo que quiere y lo que empuja al cliente y a la organización es que además de tener un porfolio de productos o de servicios o de proyectos que estén explotando el mercado presente, al mismo tiempo y en paralelo, necesitamos tener toda una sistemática que nos permita gestionar la exploración del mercado futuro. Tener espacios de trabajo que nos permitan identificar hacia dónde están yendo las cosas, hacia dónde podrían ir, entrar en nuevos elementos de discusión y de conversación donde quizá podríamos entregar valor. La exploración del mercado futuro conlleva una serie de lógicas, de procedimientos dentro de las organizaciones que son diferentes, que requieren hacer cosas distintas, que las lógicas de la toma de decisión son diferentes. Son espacios de muchísima, muchísima, muchísima incertidumbre, son espacios en los que lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo de la innovación, es decir, el KPI fundamental es cómo yo voy reduciendo el riesgo de las decisiones de los nuevos productos y servicios que voy a lanzar al mercado y desde luego dentro de una organización si quiere pensar en términos de estrategia, en el diseño de sus productos y servicios tiene que tener sistemáticamente la capacidad de combinar los dos espacios de trabajo. E incluso diría más, tiene que tener la capacidad de poder medir la aportación de la innovación al resultado de negocio de la compañía. Hay algunos métodos que existen en el mercado que nos permiten decir, bueno, cada euro que meto a la sistemática que combina estos dos mundos, yo soy capaz de identificar el retorno de la inversión. Y esos retornos de la inversión en el mundo de la explotación del mercado presente, pues suelen ser pura y exclusivamente económicos, retorno financiero, y no os voy a hablar de las métricas y de los KPIs que se utilizan ahí porque sabéis vosotros muchísimo más que yo de todo eso, pero sí que es verdad que cuando estamos en la exploración del mercado futuro necesitamos otro tipo de métricas para poder validar el trabajo que realizamos. Y esas métricas no pueden ser solo métricas de carácter financiero. El impacto no puede medirse solo de una perspectiva económica. ¿Y cuáles son, Alicia, esas formas de medir? No lo sé. No tengo ni idea. En cada organización existe una forma de intentar medir el impacto. A veces hay organizaciones que están muy vinculadas al crecimiento de sus empleados y entonces, oye, las métricas son la satisfacción de la gente trabajando aquí, el poder crecer, el poder desarrollar carreras profesionales internas, el que la gente no se vaya, el que cuando yo lanzo una oferta de empleo al mercado haya una atracción de talento y la gente quiera venir a trabajar aquí. Pero es que a lo mejor también podemos estar hablando de calidad de vida y salud del empleado. Oye, ¿cómo se siente? ¿Cómo estamos siendo capaces de compaginar con sus vidas personales, con sus familias, con sus...? ¿Vale? Pero es que a lo mejor también podemos estar hablando de impacto a la comunidad. Oye, yo como organización pertenezco a un sistema social, económico, cultural, político, ambiental, geolocalizado, que está impactando en aquello que le rodea. Podríamos establecer métricas ahí para saber cuándo tiene sentido que pasemos del punto uno al punto cuatro. Es decir, que esa exploración de mercados futuros se nos aproxime al mercado presente y entonces, oye, no es solamente ganar dinero, sino que estamos mejorando un poco la vida que nos rodea. Estamos haciendo del mundo un lugar más amable, más humano y menos raro. Hostia, pues a lo mejor merece la pena. Y entonces, claro, aquí es cuando empezamos a tener estas tensiones en los comités de dirección y en las organizaciones que tienen que decidir, las personas que tienen que decidir para dónde tiramos en el producto, para dónde tiramos en el servicio, de ya, pero es que a mí me están apretando mis stakeholders, mis accionistas, yo tengo que dar un resultado, yo tengo que, al final, tengo que cumplir unos KPIs de crecimiento porque es que aquí quien no crezca un 20% anual merece morir, sea el contexto socioeconómico global en el que estemos, ¿no? Si creces menos de un 20%, es que no mereces, es que eres un piltrafilla y empezar a tener otro tipo de conversaciones en los comités de dirección y en los espacios estratégicos del diseño del producto donde seamos capaces de contemplar estos dos escenarios, ¿vale? Además de todo lo que estoy contando, bueno, espero que este gráfico os resuene y os resuene a todos, ¿no? Incluso muchos de vosotros quizá lo veáis como viejuno, ¿no? Es que, claro, cuando yo, la primera vez que yo vi este gráfico fue como hace 17 años, Dios mío, mi vida, y, bueno, pues a mí me cambió la vida, yo no sé si a alguno de los que estáis por aquí también le cambió la vida, pero a mí el concepto que hay detrás de esto me cambió mucho la vida, ¿no? Pero bueno, hay una cosa muy importante también, las lógicas de cómo combinamos la explotación del mercado presente con la exploración del mercado futuro y es que tanto la innovación como el diseño estratégico nunca tienen como punto de partida un problema ya definido, ¿vale? Digamos que, y esto seguro que os ha pasado, sobre todo a los que estáis en el sector de la consultoría es que cuando os viene un brief de cliente, cuando os viene un proyecto, siempre recontrabriefeáis, ¿no? Siempre decís, oye, pero este es el problema que hay que solucionar o realmente el problema que hay que solucionar es otro. Yo, las veces que he tenido que acabar mi trabajo, yo pensad que la mayoría de los proyectos en los que tengo oportunidad de trabajar acaban donde empieza el diseño de producto, ¿vale? O sea, digamos que toda la labor es yo entrego un testigo que el diseño del producto recoge y empieza a trabajar y la mayoría de las veces que hacemos este replanteamiento el diseñador de producto normalmente dice es que yo no tengo claro si este es el problema que hay que trabajar o el problema es otro, pero hay un corta alas invisible en el ambiente que en el momento en el que intentas replantear, ¿no? una reflexión un poquito diferente, no, 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 no. Hay una crítica que hago de manera abierta al mundo, a disciplina, a los que nos dedicamos un poco al diseño de producto, diseño estratégico de servicios de data y es que hemos perdido la capacidad de pensar estratégicamente sobre aquello que hacemos. Bien porque el entorno nos ha invitado a que ahora solo lo que hacemos tiene que tener una métrica de negocio perfectamente clara, definida y si te sales de ahí ya no puedes trabajar nada más y creo que los que de alguna manera nos hemos aproximado a esta tipología de trabajo es porque entre otras cosas nos gustaba reflexionar sobre qué cosas se tienen que hacer mejor o cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Hay una creatividad intrínseca en nuestra manera de ser que creo que en los últimos años muy, muy, muy influenciado por la digitalización de repente nos constriñe nuestra capacidad de idear y de identificar cuáles son los verdaderos problemas que tenemos que resolver. Es cierto que como yo vengo con el gorro siempre cuando estoy con los clientes del diseño estratégico pues siempre tengo la oportunidad de decir señoras y señores yo no me voy a poner a pensar en soluciones si antes no he verificado que hay algún problema que haya que resolver porque es la inercia vital de cualquier persona que aplica metodología de diseño disciplina de diseño antes de solucionar un problema me voy a asegurar de que el problema existe. Es como lo que decía Einstein lo peor que te puede suceder es que tengas una solución cojonuda a un problema mal planteado. Entonces hay algo que tiene que ver con no tenemos muy claras cuáles son los puntos de partida sobre los cuales aportar valor en términos de producto y en términos de servicio pero tenemos que reeducar al sector y reeducar a nuestros clientes y reeducar a las organizaciones a la hora de decir no siempre los problemas de partida son los que tenemos que resolver. Y en diseño estratégico digamos que intentamos hacer un poco ese ejercicio intentamos que siempre ir tres cuatro pasos para atrás. ¿Cómo hacer todo esto en términos prácticos? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo me enfrento yo mañana al proyecto en el que estoy trabajando? ¿Y cómo cambio un poco las tornas si es que quiero aplicar una mentalidad un poquito más estratégica y no tanto ceñida a lo que es la creación del propio producto digital al desarrollo de ese producto digital a ceñirme a espacios de investigación de pensamiento y de diseño que están dentro de una caja llamada interfaz? ¿Cómo puedo yo cambiar un poco este sino? Pues no hay consenso. O sea, si pensáis que yo tengo una fórmula mágica lo siento pero es que no la tengo. O sea, yo cada día me busco la vida igual que todos vosotros que estáis aquí. Pero sí que digamos que han aflorado un montonazo de cosas, de herramientas, de procedimientos y de historias que nos pueden ayudar a tener por lo menos bastones en los que apoyarnos para el desarrollo del pensamiento estratégico y del pensamiento sistémico. Yo no sabría decir a día de hoy por dónde hay que empezar pero sí creo y esto también es una crítica que me hago a mí misma y que, bueno, una reflexión que pongo encima de la mesa es que nos faltan dominio y cuando hablo dominio es garantía absoluta y conocimiento profundo de los básicos del pensamiento de diseño estratégico que desde mi punto de vista están en tres pilares. Todo lo que tiene que ver con design research, todo lo que tiene que ver con investigación y una investigación, luego hablaré en los aprendizajes de ello, de verdad. De verdad. pensamiento de negocio, business design, conocimiento profundo de las lógicas que nos llevan al diseño de modelos de negocio, a la validación de modelos de negocio, a entender y comprender cómo funcionan los negocios más allá del producto porque nos pasa como le pasa a cualquier sector y le pasa a cualquier profesional en cualquier disciplina que somos producentristas, que es que sin producto, es que sin marketing, es que sin operaciones, cada uno tiene su es que sin y feeling de blank. Pero no es solamente eso, en la reflexión del diseño estratégico es igualmente importante dominar a lo mejor las lógicas del diseño del producto como dominar las lógicas del diseño de negocio de compañías. Entre otras cosas, por eso quizá a día de hoy y creo que este también es un error que estamos cometiendo en el sector, las escuelas, los espacios donde nos educamos a nivel profesional en torno al diseño del producto digital adolecen profundamente de formación específica y de conocimiento específico en materia de negocio. O sea, creo que habría que tener más MBA y menos data. Mi opinión. ¿Vale? Por supuesto, service design, pero service design desde la perspectiva más holística. porque aquí sois todos jóvenes y todas jóvenes pero ya... ¿Vale? Yo también pero ya... Y estoy segura que me habéis leído mucho y recordáis cuando empezasteis con esto, cuando os empezasteis a aproximar a esta profesión que es la vuestra, a vuestro día a día, a lo que hoy os dedicáis que nos hablaban de diseño de servicios como... ¿No? Con un componente súper, súper estratégico de pensar de manera holística en cómo es la experiencia de un cliente a lo largo del todo el ciclo de vida, de experiencia en el que pasan cosas antes de que estén con nosotros, durante el proceso, Y luego después. Diseñábamos el después. ¿Os acordáis de eso? Algunos acordarán, pero diseñábamos el antes. Nos poníamos en la piel de las personas, identificábamos que cuando una persona va a comprarse una casa pues hay un montón de semanas y de meses de incertidumbre antes de llegar a la página web del click necesito una hipoteca. Y esa exploración, esos contextos nos hacían entender mucho más y mejor cómo podíamos aportar valor, cómo podíamos aportar valor, no cómo optimizábamos un KPI. Desde mi punto de vista también creo que no existe consenso a la hora de identificar todas estas herramientas y metodologías que tenemos, cómo las ordenamos, por dónde empezamos, cómo hacemos, cómo dejamos de hacer. Bueno, esto ya os lo sabéis, esto no es una cosa nueva. Existen dos grandes filosofías en el mundo de la innovación si apuráis que es la filosofía Human-Centered Design y las filosofías ágiles. De estas dos filosofías que hay muchas cosas que se entremezclan, se han desarrollado metodologías, técnicas y herramientas para llevar a cabo procesos que beben de ellas. La filosofía Human-Centered Design digamos que nos ha dotado de herramientas para saber las cosas que tenemos que hacer y por qué queremos hacerlas y la filosofía ágil pues nos ha dotado también de frameworks de trabajo, de métodos, de sistemas que nos permiten identificar cuando yo ya sé que quiero hacer cuál es la mejor manera de hacerlo. Esa es un poco la diferencia. Pero muchas veces no tenemos muy claro qué viene antes, el huevo o la gallina porque es que volvemos a lo mismo, depende de la naturaleza de la experiencia de cliente que quieras generar, depende de la naturaleza de tu organización, depende del mercado, del sector, de la industria, de hacia dónde están yendo las cosas, pues tienes que ir hacia un lado o hacia otro. Pero sí que es cierto que de alguna manera en los últimos 10 años, 15 años, se han ido ordenando un poco todos estos elementos y a día de hoy siempre se dice que cuando quieres hacer un proceso mucho más estratégico, un proceso más holístico, más de identificación amplio de qué es lo que quiero hacer y por qué, pues aplicas metodologías que provienen de filosofía, human-centered design como design thinking y ahí pasamos mucho, 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 mucho tiempo en la exploración y utilizamos la investigación para la inspiración, para la, investigar para inspirar, no investigar para validar. Luego, sin duda, en el momento en el que tenemos conceptos que parece que tienen sentido para la gente, necesitamos desarrollar y diseñar modelos de negocio que nos permitan verificar la viabilidad y la factibilidad de aquello que estamos generando. Esa viabilidad en términos de negocio nos la da el conocimiento del diseño de modelos de negocio y obviamente las factibilidades no son solamente una factibilidad técnica de desarrollo digital. Es que a lo mejor esto no cuadra con nuestro propósito como compañía. Es que esto a lo mejor no tenemos gente capacitada para ser capaz de desarrollar esta propuesta de valor. Es que a lo mejor el mercado todavía no está preparado para esto. Las factibilidades salen también de lo que es la propia capacidad de desarrollo del producto digital. ¿Me seguís? Hay muchas cosas de factibilidad que tenemos que tener en cuenta aquí. cultura, recursos, operaciones, legacy de compañías, estrategia, visión, propósito, posicionamiento dentro de una industria. Y luego, por supuesto, cuando ya esto parece que lo hemos ido validando, lo hemos ido testando y parece que va teniendo todo cada vez más sentido y KPI fundamental, estamos siendo capaces de reducir el riesgo de innovación a medida que incrementamos el impacto y cuando hablamos de impacto, recordad que no solo hablamos de impacto financiero, sino que podemos estar hablando de otras métricas que nos lleven a definir el concepto de impacto, entonces ya sí que empezamos a entender que entran otras nuevas herramientas y métodos y procesos para desarrollar y materializar, tangibilizar aquello que tenemos. Claro, esto desde un punto de vista a nivel organizativo ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo organizas los equipos? No sé si aquí habrá seguro gente de operaciones. Oye, ¿cómo estructuras a nivel organizativo la compañía para ser capaz de ir a esas dos velocidades que hemos hablado al inicio? A esa exploración del mercado futuro y a la vez la explotación del mercado presente. ¿Cómo puedo hacer esto? Tampoco lo tenemos claro. Tampoco lo tenemos claro. No, tampoco existen formas claras de hacerlo. Hay compañías que siguen por ejemplo un modelo en el que oye, yo lo que tengo son por así decirlo equipos de trabajo de desarrollo que están en la explotación del mercado presente de color gris y dentro del squad pues oye, también tengo a una serie de personas de diferentes perfiles profesionales que están trabajando pegados a ellos en la exploración del mercado futuro. De tal manera que distingo las capacidades, los perfiles les doy a cada uno de ellos diferentes objetivos pero al final todos están compartiendo información y conocimiento en tiempo real sobre los objetivos de la compañía. Pero bueno, también existen otros modelos como es este de aquí de decir, oye, yo lo que hago es que aíslo entre comillas, aíslo a los equipos que están en la exploración del mercado futuro, los digamos desligo, les corto el cordón umbilical de la presión constante del cortoplacismo, ¿vale? Obviamente van a tener que estar pensando en qué nuevas oportunidades hay para la explotación del mercado presente, pero desde luego que les doy la oportunidad, presupuesto y recursos para que también puedan estar pensando más allá dentro de la organización. ¿Vale? Bueno, es que esto tampoco lo tenemos muy claro. Algunos aprendizajes, algunos aprendizajes de todas las cosas que yo os he contado y que vienen de mi experiencia de haber lidiado durante estos años con proyectos, clientes, instituciones y equipos diferentes. Al final a dedicarme a la consultoría la cosa buena que tiene es que tienes oportunidad de ir mirando desde muchos sitios diferentes lo que está pasando en el mundo y algunos aprendizajes que yo tengo que son reflexiones que pongo encima de la mesa. Hay uno para mí que a veces me pone un poco triste que tiene que ver con que yo creo que hemos, o sea, esto de la digitalización, esto de que ahora todo es producto, es un producto digital, nos ha hecho olvidar un poco los principios básicos de las metodologías de innovación centrada en el usuario, la innovación centrada en las personas o el diseño centrado en las personas. O sea, creo que si la tecnología es reduccionista en la capacidad que nos da para poder pensar alternativas y problemáticas nuevas que no estén dentro de la lógica de esa propia tecnología, creo que nos hemos dejado llevar. Creo que como disciplina y sobre todo hablo de la disciplina del diseño, creo que se ha dejado comer la tostada por los procesos de validación y los desarrollos de producto que están únicamente y exclusivamente ligados a mejorar los ratios de conversión del cliente que entra por un sitio y quiero que haga no sé qué cosa. Y dentro de la pérdida un poco de los principios básicos, a mí hay uno en concreto que me preocupa como profesional de esta disciplina, como persona que se gana la vida igual que vosotros. es la misma mano que me da de comer a mí y que os da de comer a vosotros y es que creo que design research ya no es lo que era. No sé si entiendo que aquí seguro que hay gente que se dedica a la investigación, que hay design researchers. Uy, qué poquitos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde están? Vale, gracias. Sí, pero sois dos allí y aquí por ahí otra vez, o sea, no te creas. Pues fíjate, ¿ves? Pues esto es un síntoma. En una conferencia como este, en un día como este, pues yo creo que al menos el 30% de las personas que tendrían que venir a hablar de producto tendrían que ser investigadores. Pero no hay investigadores que validan y hacen test de usuario de las cosas que hemos hecho. No, hay investigadores que exploran el mundo y nos dan entendimiento de qué carajo está pasando ahí fuera y nos hacen entender qué es lo que le está pasando a la gente, por qué la gente es como es, por qué los significados están cambiando, por qué a las cosas que nos preocupan de una forma ahora nos preocupan de otra, nos dan sentido, sentido y significado. Y la gente que sea, bueno, que viene de la antropología, de la etnografía o de la sociología, cuando se incorpora a nuestras disciplinas, porque al final son los investigadores, sienten que estamos perdiendo capacidad de entender el mundo y las disciplinas del diseño estratégico creo que deberían incidir cada vez más en que la investigación no es solamente una validación, la investigación nos inspira y nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Otra de las críticas o de las reflexiones o de los aprendizajes que yo he tenido durante todo este tiempo es que las herramientas no diseñan. Las herramientas sirven para ordenar las conversaciones que uno tiene que tener a lo largo del tiempo a la hora de tomar decisiones respecto a qué es lo que quiere o no quiere hacer. Es decir, una herramienta te ordena la conversación, te dice cuáles son los topics sobre los cuales el equipo va a tener que ponerse de acuerdo. Y dime la calidad de la conversación que tienes y te diré la calidad del proyecto que obtienes. Yo soy muy, muy defensora y fanática de lidiar, trabajar y diseñar sobre procesos conversacionales y no sobre productos y servicios. Porque la calidad de la conversación que un equipo es capaz de mantener a lo largo del tiempo va a dar un resultado y va a ser un resultado mayor que si no vela por la conversación y no vela por la calidad conversacional. Y de nuevo, al final, cuando nosotros reducimos nuestro espectro de trabajo a la utilización de herramientas que nos llevan al diseño de producto digital, estamos como que empequeñeciendo mucho nuestra capacidad conversacional. Estamos limitando mucho las variables que introducimos en el sistema de conversación para ser capaces de generar y de fabricar mejores cosas de las que ahora hacemos. ¿Vale? Y por último, y ahora me gustaría también que conversáramos y que tuviéramos una opinión dentro de los siete minutos que me quedan. creo, y esto me ha costado mucho llegar a esta reflexión porque he dado muchas vueltas, he ido y he venido, pero creo que la base del pensamiento de diseño no está tanto en la exploración y debería haber puesto en la explotación como vaca lechera del usuario que todos somos. ¿Vale? Por esto, esto es una cosa que me parece muy interesante del ser humano. y es que cuando estamos en los entornos profesionales creo que tenemos como una capacidad de desdoblarnos y de hablar de las personas, de los usuarios, de los targets, de los clientes o de los consumidores o de como lo llaméis, como si fueran otros, como si fueran gente, ¿sabe? Pero gente, pero otra gente. y diseñas para otra, el usuario, pero si es que eres tú, es que eres tú, es que es tu familia, es que son tus padres, tus hijos, tu entorno el que va a utilizar eso que estás construyendo. Entonces, claro, el pensamiento de diseño, digamos, como que se ha centrado en explotar a ese usuario que es otro como si fuera una vaca lechera para ver hasta dónde somos capaces de exprimirlo en el rendimiento y nos hemos olvidado que el pensamiento sistémico, el diseño estratégico, primero, tiene una, creo que tiene que tener, como bien decía antes, una visión muchísimo más humanística y mucho más holística del proceso, pero que también tenemos que tener en cuenta muchísimos factores alrededor del diseño del producto que no son solo ese propio producto, es la estrategia de negocio de la compañía, son las tecnologías, son los contextos y sobre todo y por encima de todo es nuestra capacidad de entregar valor para pasar por este mundo sabiendo que hemos hecho algo que tiene sentido para la gente. Y a partir de ahora, si os parece, conversamos. Muchas gracias. Gracias. Creo que me estabas pidiendo a Alicia Raúl. Vamos a intentar una pregunta, sí, una pregunta, solo una pregunta. Alicia va a estar con nosotros todo el día, entonces vais a tener la oportunidad de acercaros, de preguntarle, de hablar con ella. Entonces, vamos a hacer una pregunta, somos breves. ¿Sí? Ah, ahora. Sí, funciona. Ahora sí que lo estamos escuchando, sí. Hola, muchas gracias por la charla, la verdad ha sido muy interesante. Mi nombre es Agustín, soy de producto en Aevinta, en Marketplace, en Cochesnet. Quería decir dos cosas, primero creo que soy optimista, creo que todo lo que describes del proceso de investigación que sea más amplio, creo que es algo que está cambiando, tengo la misma preocupación que tú, pero es un punto en el que soy optimista. Por otro lado, hablabas de la parte de negocio, en esa parte no lo soy tanto. Es cierto, en producto nos falta muchísimo de la parte de negocio, y decías que es algo en lo que nos tenemos que meter más y entender más desde el origen, estoy totalmente de acuerdo, pero, y aquí es donde te quiero hacer la pregunta, lo que me encuentro es un problema de idioma, un problema de entendernos. Decías más MBA, pero lo cierto es que cuando hablamos con los MBA, que nos presentan un Excel como un modelo de negocio, todos sabemos que es papel mojado, pero nadie lo dice en voz alta. Nosotros hemos aprendido a abrazar la incertidumbre y la iteración y el poder decir abiertamente no sabemos si estamos aprendiendo y cuando hablamos con ellos no nos ocurre esa misma comunicación. ¿Cómo superamos esos puentes? ¿Cómo construimos esos puentes? Me encanta porque cuando llegan este tipo de momentos la gente, me hago así porque es que si me hubiera tenido una gorra habría estado mejor. Te hacen este tipo de preguntas que dices, o sea, ¿en qué momento he dado la impresión de que puedo responder a algo así? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento yo estoy, o sea, he representado esa imagen de que tengo una respuesta a esto? No tengo ni idea. O sea, es cierto que nos falta, joder, pero es que pasa pasa siempre en las fronteras, ¿no? En cualquiera de las, o sea, una organización tiene un montón de profesionales que forman tribus o forman disciplinas o capacidades de conocimiento y trabajar conjuntamente, o sea, pasa con la gente de diseño versus desarrollo, pasa con la gente de diseño versus negocio, pasa la gente con negocio versus marketing, le pasa a la gente marketing versus diseño, o sea, es constantemente, ¿no? Son fricciones del sistema, todos formamos parte de un sistema, pero no estamos mezclados, por mucho que montamos equipos multidisciplinares, eso no es verdad. Creo que la, o sea, si me preguntas, ¿yo qué haría, no? O sea, yo estoy en una situación en la que, oye, yo diseño, tengo a la gente que me viene con un Excel, que me viene con un business plan, que como bien dices, lo aguanta todo, y es que no somos capaces de entendernos mutuamente. Conversación, 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 un poco de conversación y luego más conversación. Es que la única manera que tenemos los seres humanos para entendernos y llegar a acuerdos es conversando. Había un filósofo, creo que era Hegel, que decía que el progreso de la humanidad ha venido dado porque ante dos personas que tenían posturas diferentes fueron capaces de moverse a un tercer lugar, ni en uno ni en otro, sino a un tercer lugar en el que se tomaban espacios de cada una de ellas y se llegaban a ciertos consensos. Y ese moverte hacia un tercer lugar ha hecho lo que ha sido lo que ha permitido a la humanidad transitar en la evolución de la historia, sobre todo de la historia contemporánea. Entonces, sin ponerme muy filosófica y sabiendo que ya me están cortando el cuello, conversación, o sea, tenemos que bajarnos de nuestros pedestales del ego y tenemos que tener una capacidad humilde y de flexibilidad mental, de flexibilidad mental, de esto adolecemos mucho, muchos, para ser capaces de sentarnos en una mesa a dialogar y no levantarnos hasta que no seamos capaces de entendernos y de llegar a terceros lugares. Y ya está ahí. Gracias. 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 Gracias.